Muchas gracias, Presidenta. En el sector artístico, la transición profesional es el momento en el que un profesional deja los escenarios o los rodajes para dedicarse a otra cosa. Esta realidad, que podría parecer exclusiva en profesiones físicamente muy exigentes, como la danza o el circo, existen estudios como el realizado sobre género en el sector de las artes escénicas y audiovisuales a nivel europeo, que muestra que en estas profesiones longevas, como la interpretación, las actrices, a partir de los 35-40 años, reciben menos ofertas de papeles para interpretar personajes, hasta el punto de que algunas de ellas directamente son retiradas de la profesión, expulsadas de la industria. También existe el estudio socioeconómico de AISGE, que revela que un alto porcentaje de intérpretes se ve obligado a compatibilizar su ejercicio artístico profesional con otra ocupación. Todo ello indica que, en la realidad, los retos de la transición profesional afectan a todos los profesionales del sector. En ninguna otra profesión, tras nada menos que 10.000 horas de formación intensa y exigente, se obtiene una titulación equivalente a técnico medio, que, por lo general, exige solo alrededor de las 2.500 horas. Encontramos, por ejemplo, los profesionales de la música, que inician su formación a los siete años y alcanzan grados medios. La cualificación profesional, esta transición profesional que tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de toda la vida, con el acceso a la formación cualificada para el empleo, con el reconocimiento de las titulaciones profesionales y con la adecuación de los sistemas de apoyo al reciclaje profesional y a las especificidades de una profesión muy dura y exigente. En España, el perfil profesional de los artistas escénicos no está definido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones y, por tanto, la titulación oficial obtenida no responde a las necesidades de empleabilidad, movilidad y transición profesional que tendrán que afrontar en algún momento de su trayectoria profesional. En España, el único reconocimiento a la especificidad en este sector es permitir a los futuros artistas comenzar una formación profesionalizadora a los 12 años o realizar trabajo infantil a cualquier edad, mientras que en otros países de nuestro entorno, con programas de transición profesional, se realizan políticas activas de empleo y excepciones educativas que reconocen que quizás, para estos artistas, el momento de acceder a la educación superior no sean los 18, sino los 30, 35 o los 40, y a veces con cargas ya familiares. Es necesario, por tanto, afrontar las cuestiones de reconocimiento de titulaciones. En España, los perfiles profesionales de los artistas escénicos no están definidos en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, con lo que los profesionales de este colectivo no pueden acceder a procesos de evaluación y reconocimiento de competencias, como es el caso del resto de profesiones. Y no se puede aducir problemas de falta de encuadre en el sistema. Existe la familia profesional y artesanías. El Catálogo Nacional de Ocupaciones recoge ocupaciones de artes escénicas. Después tenemos el Catálogo Nacional de Actividades Empresariales, que recoge actividades también en artes escénicas. Sin embargo, el Catálogo Nacional de Cualificaciones solamente recoge las profesiones de técnicos del espectáculo o lutería y afinación de instrumentos. Por todo ello, consideramos que la experiencia en nuestro país es que un artista que acude a una oficina de empleo, está demostrado, a la búsqueda de un trabajo fuera del ámbito artístico, suele recibir ofertas formativas de nivel básico o puestos de trabajo que no requieren titulación o escasa cualificación. Para afrontar estos retos, los retos a los que se enfrenta una realidad cambiante, se ha establecido a nivel europeo la estrategia Horizonte 2020, que está presente en los planes de acción de todos los ministerios y direcciones generales. Como todos sabemos, el sector cultural aporta el 3,2% de nuestro producto interior bluto. Y en el plano internacional, España es potencia cultural en Europa como en Iberoamérica. Y son los artistas y creadores quienes hacen posible esta realidad. Es esencial que se dote a nuestro sector cultural de herramientas para participar en los objetivos de este Horizonte 2020. Por eso, la promoción del talento, el fomento de la empleabilidad y la movilidad son imprescindibles. En la parte propositiva de nuestra proposición no de ley vienen especificados los puntos que sería indispensable tener en cuenta para no dejar esa promoción del talento, ese fomento de la empleabilidad. Y a nuestros artistas de todos los ámbitos en el más absoluto abandono una vez llegan al momento de realizar y de entrar en ese periodo de transición profesional. Esperamos que el resto de los grupos sean sensibles a nuestra iniciativa. Creemos que es importante. Pensamos también que el apoyo de esta iniciativa será un empuje para que todo lo que en ella recogemos y con la voluntad del resto de los grupos se recoja también de cara a la redacción del Estatuto del Artista y Profesional de la Cultura que, como todos ustedes saben, está trabajándose en su comisión. Moltes gracias. Gracias. Muchas gracias.